La gallina de Guinea, numida melea gris, llamada también, pintada común o pintada gris. En algunos países es conocida como, coquena, coquena o cocona. Es originaria del continente africano pero se puede encontrar en otros países al ser una especie criada en cautividad por los humanos. Característica de las gallinas de Guinea La gallina de Guinea es un ave muy peculiar, pues posee plumas largas de color oscuro y tiene un cuello y cabeza calva. Mide entre 53 a 58 centímetros de altura, con un cuerpo redondeado y cabeza pequeña. Pesan unos 1,3 kilos en promedio. Pueden llegar a vivir unos 12 años en la naturaleza y varios más en cautividad. Las subespecies poseen variaciones en su apariencia en forma, tamaño y color de los cascos y barbas faciales. Tienen las alas cortas y redondeadas, y la cola es igualmente corta. Están equipadas con fuertes garras donde rascan la tierra para encontrar alimentos, al igual que las gallinas domésticas, aunque rara vez arrancan las plantas de raíz. El plumaje es una mezcla del color gris negro con un salpicado blanco. El pomo óseo es de color amarillo mate o rojizo, y la piel desnuda puede ser roja, azul o negra. Comportamiento de las gallinas de Guinea Fuera de la época de anidación formaban dadas de unas 25 aves. Se les considera aves terrestres, como las avestruces, pues prefieren correr a volar cuando se encuentran en peligro. Aunque como la mayoría de las aves gallináceas, poseen un vuelo explosivo de corta duración, y depende de las grandes alturas y el deslizamiento para recorrer grandes distancias. Son grandes corredoras, llegando a caminar 10 kilómetros o más en un día. Realizan llamadas fuertes y duras cuando alguien las molesta. Los machos son agresivos entre sí, y participan en peleas que pueden llegar a herir y dejar ensangrentados al contrincante. En el proceso intentarán parecer lo más temibles posible elevando sus alas hacia arriba desde los costados y erizando las plumas del cuerpo. También pueden correr así a su oponente con el pico abierto, muy similar a los gallos. Hábitat de las gallinas de Guinea La gallina de Guinea es un ave muy adaptable, así que se encuentra por numerosos hábitats. Habitan en selvas, bosques, matorrales, pastizales e incluso zonas desérticas. Distribución de las gallinas de Guinea Es un ave nativa de África Central que se ha extendido por todo el continente, incluyendo Madagascar. Con la llegada de los europeos a África han llegado a otras partes del mundo como aves cautivas. Alimentación de las gallinas de Guinea La gallina de Guinea es un ave omnívora que posee una dieta tanto de plantas como de otros animales. Consumen lombrices e insectos del suelo, junto a semillas, vallas y pequeños mamíferos y reptiles. Depredadores de las gallinas de Guinea La gallina de Guinea posee depredadores por todas partes, respecto a los mamíferos sus depredadores son, gatos monteses, perros, lobos y humanos. Y reptiles como, serpientes y cocodrilos. Reproducción de las gallinas de Guinea La gallina de Guinea anida en el suelo, y construye un nido con ramas, y hojas en un lugar escondido para protegidas a sus crías. La hembra desova entre 8 a 15 pequeños huevos que después de un mes de incubación, eclosionarán. Las crías, conocidas como quets entre los criadores de aves, permanecen junto a su madre hasta que están lo suficientemente desarrolladas para sobrevivir por sí mismo. Estado de conservación de las gallinas de Guinea Aunque originalmente solo viviese en África, actualmente está siendo criada por los humanos en numerosas partes del mundo. Por tanto, se considera una especie en peligro de protección menor. Relación con humanos de las gallinas de Guinea En África ha sido usada por los humanos como animales domésticos durante miles de años, por su gran tamaño que puede proporcionar gran cantidad de alimentos. Actualmente, se usan en todo el mundo para conseguir carne, huevos y plumas.